Música Ay, le duro que esto es de no creer Yo voy a recordar a Leo como el amigo que me dejó tirado y en pelota en medio de la nada Ay, no, yo de verdad creo que algo le pasó Muerto no está Ay, debe estar muerto, pero de la dicha Ay, a ver, sí, o sea, muerto no está pero esto está demasiado raro, o sea, no contesta el celular no sube una foto Ay, yo no sé Yo solo me acuerdo hasta que llegaron esas dos viejas Chicos, ¿y si los secuestraron? ¿Has bañado juntos? De uno No te demores No te demores Aló Juliana ¿Qué pasó? Lo he estado llamando todo el día, ¿qué le pasa? La vuelta era para hacerla a los tres No nosotras dos solas O es que me salió marica Juliana, ¿qué le pasa? Relájese Mire, quédese con todo, yo no voy a reclamarles nada Yo ya tengo mi premio Todo bien, la próxima vez ya sabemos que no podemos contar con usted Jódate Aló Juliana Juliana ¿Dónde están? Yo voy por ustedes ahorita Aló ¿Qué? ¿Todo bien? Sí, pero se me olvidó que tengo un diseño familiar cambiémonos y yo te llevo No te preocupes, yo me voy solo, ¿vale? No Yo voy a llamar a mi tófer y el man está aquí en diez minutos No, pero ¿cómo te vas a ir solo, ven? Yo te llevo No, vamos a cerrar el día, no te preocupes Hey Gracias por todo ¿Y entonces? ¿Nos vamos a volver a ver? Sí, puede ser Ay, chicos, dejemos la pendejada Mire Nos robaron y Leo hacía parte del combo Ay, Juan Ay, mire ¿Alguno sabe dónde vive Leo? ¿Conoce algún amigo? ¿Algún familiar? ¿Sabemos con exactitud dónde trabaja, dónde estudia? No Somos amiguitos de fiesta y ya, nada más Bueno, Juan, pero Leo también lo ha sacado a usted de muchas Sí Sí, 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 sí Y ahora se las está cobrando todas Ay, bueno ya, Marica y Juan O sea, Leo no necesita plata, él vive bien, se viste divino O sea, de verdad, a mí hay algo que no me cuadra Yo no sé, yo creo que algo malo le pasó Maricaela ¿Tú todavía le comes cuenta a Leo después de lo que nos sucedió anoche? Ay Mire Nos robaron Nos drogaron Amanecimos en medio de la nada Y él no estaba A ver, se la voy a poner más fácil Mire, Blanco es La gallina lo pone Y Ricardito se los come enteritos Ay, bueno ya ¿Qué está viendo ahí? O sea, de verdad se ven tan divinos con mi ropa No, están... No, no, no No, no, no No, 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 no ¿Cómo nos va a tomar una foto así? Ay, posen guapas Bueno, a ver Y le vamos a poner de caption Otro Por irnos de after nos robaron Qué bien Qué bien Ay, qué bien Qué bien Ahí está Bueno, no Esta Esa, rey Y le vamos a poner Numeral Alerta de desnudos en el campo Y numeral ¿Dónde está Leo? Chicos Le acabo de poner una foto ¿Qué? ¿Si ven? El imbécil está bien Y nosotros aquí, tomando café Con tu ropa Me inviento con la rosadita Bueno, ya, ya, ya No me marico así Ya sabes ¿Qué va? ¿Cómo así? ¿Qué usa la forma de saludar? ¿Tiene algo de comer? ¿De comer? ¿De comer, Brian Leonardo? ¿Usted cree que eso es un hotel? ¿Que yo soy su sirvienta? Mire, ya va a empezar otra vez Deje tantas cantaletas Relájese Ah, es que se va a estar en la calle Brian Leonardo No me diga Brian, mamá ¿Cuántas veces se lo he dicho? No me diga Brian Cuéntenme ¿Qué es lo que se la pasa haciendo? ¿Por qué nunca viene a la casa? Mamá, ¿Dónde están los calzoncillos blancos Que deja aquí en las cuerdas? ¿Y esto? Usted siempre llegando a la casa Con cosas que no son suyas, Brian Mire, ¿Cuántas veces le he dicho Que no esculque mis cosas, ah? Dígame ¡Deje de meterse con mis cosas! ¿De dónde lo sacó Brian? Era un pago de un cliente No tenía efectivo Y me pagó con eso, punto ¿En qué almacenes viene a pagar Con cosas de esas? Mire, creo que quiera creer, ¿Sí? Permiso ¡Eso! ¡Lárguese! ¡Aquí nunca más vuelve a chillo gran pendejo!